Bueno, ya está con nosotros Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, con mucho gusto de estar contigo platicando nuevas historias del mundo del vino. Maravilloso, a ver, cuéntanos, ¿Qué otra cosa nos traes? Bueno, lo de Fernando del Paso estuvo realmente extraordinario, querido Pedro. ¿Estás preparando un documental o qué estás haciendo? Pues no, realmente es la labor que hacemos normalmente para esta sección. La verdad es que es una labor que disfruto mucho de conocer estas historias y sobre todo dentro del entorno familiar que suele ser muy inaccesible, ¿No? No, la verdad es que maravilloso. Yo cuando empecé a ver tus reportajes dije, ¿Esto merece ser un documental sobre esa perspectiva, este, de la vida de Fernando del Paso? Imagínate comida, comidas y bebidas de Fernando del Paso, sería maravilloso. Sí, 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 seguro. Lo que sí puedo hacer es incluirlo en la nueva, la, en el nuevo volumen de historias del libro, de los buenos niños en la historia, parte dos, que ya estoy trabajando, y seguramente ella aparecerá, porque realmente es una historia que todos los, los que hemos sido admiradores, lectores de su gran obra, pues, vale, merece mucho la pena conocerlo, porque ahí nos acercamos más al hombre, ¿No? A la persona real, más allá de esta figura literaria. Maravilloso, pues, felicidades, en verdad, estuvo padrísimo todo lo de Fernando del Paso. Pues, muchas gracias, y hoy te traigo otra historia por el estilo, solo que ahora vamos a abordar otro tipo de personajes que no habían pasado por esta sección, que es el caso de los pintores, los pintores y el vino. Tú, a mí yo me confundía mucho, Ricardo, en la escuela de diseño, yo estudié diseño gráfico, y siempre me confundía, no sé si te pasaba a ti, entre Monet y Manet, para saber cuál era cuál. Sí, sí, obviamente, sí, hay mucha confusión, pero este, ya después se entienden las diferencias, inclusive de estilo y todo, ¿No? Así es, sí, ambos pertenecieron y fueron precursores del movimiento del impresionismo, y ahí nos podemos dar cuenta más o menos a qué contexto histórico nos referimos, y bueno, Claude Manet es el personaje del que te voy a hablar hoy, vivió entre 1840 y 1926, y es curioso conocer más allá de su obra, que fue verdaderamente trascendental para este movimiento que se dio a llamar el impresionismo, su vida personal, porque estuvo rodeada de naturaleza, él era muy amante de la naturaleza de los huertos, la quería tener en su vida diaria, y en realidad es un personaje muy, digamos que muy poco común, todos nos imaginamos a los grandes maestros pintores de la época, de los franceses sobre todo, con una vida muy, muy extrovertida, ¿No? Muy, digamos, muy abierta, muy, muy, muy relacionada con grandes eventos, las exposiciones. Su paralelo era, por ejemplo, este, todos los malditos franceses, ¿No? Así es, sí, ese era el entorno de la banda que era complicada. Así es, ese era su entorno en el que se desarrolló él, sin embargo, él tenía una personalidad completamente opuesta, era un hombre muy conservador, un hombre que de muchas costumbres y de muy mal genio, sobre todo, era muy enojón, pero también era muy preciso y muy perfeccionista, se dice por ahí que llegó a destruir una gran cantidad de sus obras, justo días antes de exposiciones, ya obviamente en el tope de su fama, porque no le gustaban, porque no era, no estaban a la altura de lo que él sentía que era una buena obra. Entonces, ahí nos vamos, vamos matizando un poco el personaje, ¿No? Claro, sí, y bueno, sí, qué bueno que marcas ese punto de referencia, porque uno tiende mucho a generalizar las generaciones, ¿No? Es decir, que se comportan, que viven de cierta forma, y creo que es importante ahí poner un punto y aparte. Así es, pero como te comento, una de las grandes obras de su vida, o al menos lo que decía él, es que era su jardín, él vivió la mitad de su vida en una residencia que se hizo construir en Guivenchi, en Francia, en una provincia francesa, donde él amaba tanto las flores, que se hizo construir un gran jardín de flores, un estanque para el que hizo desviar un río que pasaba por ahí, lo cual, pues obviamente no les pareció para nada a sus vecinos, que terminaron odiándolo, pero terminó siendo muy representativo, porque ese jardín puede, lo podemos encontrar en obras como justamente el estanque de minfeas, o mujeres en el jardín, que son dos de sus grandes obras. Pero bueno, ¿cómo se relaciona con el mundo del vino? Pues resulta que a él le gustaban la buena mesa, y él lo que él quería conseguir con este gran jardín dentro de su taller y casa residencia, era que todos los platos que se sirvieran en su casa, muy estrictos, muy cuidados por él, salieran de este jardín, incluso los vinos, porque tenía un gran viñedo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de él. Toda esta, digamos que esta disciplina gastronómica que tenía él, la anotaba con mucha disciplina, con mucho, con un estricto orden en su libreta de apuntes, y fue que llegó a mis manos un libro que se llama La Mesa de Monet, de la escritora Claire George, donde puedes encontrar todas las recetas que él personalmente supervisaba, y con las cuales pues comía estrictamente a las 11 de la noche, siempre, todos los días. ¿En serio? Pasaba lo que pasara, comía a las 11 de la noche, y esto era para aprovechar hasta el último minuto de la luz natural. Como te decía antes, era un gran perfeccionista, y eso se traducía también en La Mesa. En sus grandes cenas, pues, se llega a documentar que invitaba a figuras de la época, como Renoir, como Pizarro, como Degas, Cezanne, también estaban por ahí, y todos estaban encantados de visitar la casa de buen Monet, porque aparte de, aparte de cenar como dioses, con toda esta, estos platillos, este, tan, tan cuidados, tan mimados, pues, el jardín era realmente espectacular, ¿no? Entonces, todavía se puede conocer hoy en día el jardín de Monet, su residencia en Givenchy, y, y, pues, por las fotos, a juzgar por las fotos, pues, es realmente una, una experiencia, ahora sí, como era el impresionismo, una experiencia inmersiva. Oye, qué interesante, además, este, bueno, hablando precisamente de estos temas, que de pronto, tejemos algunos paralelismos interesantes, ¿cómo es el concepto de la disciplina y todo esto, muy contradictorio con la época en que vive, ¿no? Porque precisamente era, la perspectiva de los artistas era romper con el orden, romper con la disciplina, pero que crea estas maravillas de vidas, ¿no? Como la de Monet, en este caso. Sí, no sé si recuerdas tú, Ricardo, pero apenas el año pasado tuvimos aquí en México, bueno, no sé si llegó a Puebla, pero aquí en la Ciudad de México, una de estas experiencias inmersivas, basadas en las obras de grandes maestros de la plástica, que se llamaba Monet Experience, en él, en él aparecían todas estas grandes obras de Monet, que a través de mappings, de instalaciones, pues te hacían presenciar realmente, digamos que la visión particular del arte que tenía él, ¿no? Entonces, realmente era un concepto que él estaba creando, por eso dicen que era tan perfeccionista, porque estaba creando algo en esta forma al público, ¿no? Hérselo entender lo que lo que pasaba en su cabeza y cómo lo quería plasmar. Y bueno, pues regresando al mundo del vino, pues aunque Monet no se consideraba un gran conocedor de vinos, eso decía él, sí le gustaban, pues los muy buenos vinos, los finos, los elegantes, a él le gustaban los burdeos, que le había recomendado su amigo Camil Pizarro, o el clarete, que es este, este, este estilo de vino, donde se mezclan uvas tintas y uvas blancas, y por lo cual, pues el producto final tiene un color no tan intenso, un poco más claro, tirándole a un rosado, pero es esta técnica de vinificación, era uno de los preferidos de Claude Monet, también le gustaba mucho el champán, pero digamos que en este, en este contexto gastronómico, pues él lo usaba también mucho para la cocina, para los platos que él registraba, y con los cuales agasajaba a sus invitados, como el pato en salsa de vino tinto, el pollo estofado al vino tinto, un pastel verde también bien, bien este, escandaloso, que que se puede ver en este libro, que te recomiendo, y le recomiendo a todo el público de TVWAP y RadioWAP, la mesa de Monet, de Claire Jules, lo pueden encontrar muy fácilmente en Amazon, yo ahí lo encontré, y pues realmente se van a sumergir un poco más en cómo era la mesa de los días de este gran pintor francés. Ya lo estoy, ya lo estoy buscando, ya lo estoy buscando, porque se oye bastante bien, qué maravilla que nos traigas este tipo de, de contenidos, ¿no? Un poco conocer otras perspectivas, digo, finalmente todo, todo el mundo ha escuchado a Monet, pero bueno, entender cómo era su vida, su disciplina, su pasión por los jardines, y bueno, pues su gusto por los buenos vinos, es un plus, querido Pedro. Así es, Ricardo, uno es lo que come, dicen por ahí, y a lo mejor también uno es lo que bebe, ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo era realmente Monet. Ya no quiero pensar en eso, ¿eh? Ya no quiero pensar en eso, porque si no mi autoestima va a bajar. Bueno, pues para eso es esta sección, para ir ilustrando un poquito más y abriendo las posibilidades, que de eso se trata la vida, ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón. Pedro, pues te mando un fuerte abrazo, en verdad, muchas gracias por tu alumna, y nos saludamos la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, un saludo a todo, a todo el público del TVUVAP. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.